Hoy hemos venido a visitar esta sede en una obra que, bueno, pues desde el departamento se han invertido más de 500.000 euros con la idea de poner los servicios que presta la Dirección General de Justicia a pie de calle y de accesibilidad total para la ciudadanía. Se trata del registro de parejas estables derivada de la ley del Foro Nuevo. Se recurrió la ley foral de parejas estables, por lo tanto, bueno, pues se quedó en un limbo legal y ahora con la ley del Foro Nuevo y con este registro de parejas estables cualquier pareja empadronada en Navarra puede venir aquí a registrarse. En breve, además, no hará falta el poder notarial, por lo tanto, será totalmente gratuito y también se llegará a un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Consejos para poder extender estos registros a, bueno, pues todos los ayuntamientos que se quieran adherir. Por lo tanto, como digo, con este registro nos equiparamos a otro tipo de uniones estables, como pueden ser los matrimonios. El registro de parejas estables no tiene otros requisitos que que la pareja quiera inscribirse, da igual hombres o mujeres con los mismos derechos. No se exige la vecindad civil foral Navarra, salvo para personas que residan fuera de la comunidad foral. En otro caso, cualquier persona puede venir aquí, cualquier pareja, y puede inscribirse dentro del registro sin otro requisito que hacer el documento público o en su momento la declaración para que así conste y aportar un certificado de empadronamiento para acreditar la convivencia, además de su propia identidad. Por tanto, es un registro abierto a toda la ciudadanía con unos requisitos muy amplios y que permite acceder a una serie de derechos que son los que exige o acredita el fuero nuevo de Navarra, que es poder constituir esa pareja y regular cuáles son las condiciones que libremente los contrayentes, en este caso, quieran hacer constar.